El punto de encuentro fue la Catedral de San Lorenzo, desde donde partieron caminando hasta la empresa SL Parking, donde lanzaron papel higiénico frente al local. Piden la cancelación de la puesta en vigencia y que la Contraloría audite la licitación. Esto no va a parar, hasta que resignan el contrato, esto no va a parar. La Intendencia y la Junta Municipal tienen que saber de que la ciudadanía no va a parar. Hasta que se anule el contrato. Es un contrato mal hecho, un contrato estafador a todos los contribuyentes. Esto no va a parar. Nosotros nueve vamos a cerrar las calles en San Lorenzo, vamos a ocupar porque realmente nos están robando a esta gente. Prepararon una empresa para saber quién, de los familiares de quién, para robar a los San Lorenzano, una vez más. Ñateodosia es una de las afectadas por el estacionamiento tarifado, ya que ella anteriormente se dedicaba al cuidado de los vehículos. Sin embargo, desde hace dos años se quedó sin trabajo. Y nos dejó sin nuestro pan de cada día. Según yo supongo porque somos personas de tercera edad. Y las personas de tercera edad somos más responsables que un chiquilín. Mientras se realizaba la manifestación observamos que varios vehículos ya contaban con cepos y una notificación de su multa.